La regaron el premio Mayocol Trata de hacer la delantera por el lado Este ahora pista rápidamente el 1A Tiene la ventaja sobre el 3, viene ganando el terreno en el 8 Cuarta ubicación para el 1, más atrás Viene avanzando desde el fondo en busca de los puestos de vanguardia El competidor número 5, precede al 6, abierto Nace 9, viene cerrando la marcha El 7, los competidores abandonaron ya los puestos Con lucha a la vanguardia, lo viene haciendo Por el lado, este ahora pista el 1A Pequeña ventaja sobre la competidora número 3 El alta de 0 ubicación lo viene haciendo El 8, cuarta ubicación lo viene haciendo el competidor Número 1 enfrenta ya la señal indicatoria De los 500 metros Los competidores van a hacer el ingreso al tiro Derecho final Lo están haciendo en estos instantes Por dentro la delantera lo viene haciendo el 1A Que enseña el camino seguida por la competidora número 3 Que va resueltamente en busca De la vanguardia, descuenta ya Los últimos 250 metros de carrera Continúa la lucha en la delantera Entre el 1A y el 3 que ya viene dominando la carrera Desde el fondo el 1 Último 100 metros por el disco Se va afianzando la vanguardia La competidora número 3 Último 50 metros de carrera Por dentro el 3 mantiene la delantera Con ventaja sobre el 1 El 1A, cuarta ubicación para el número 6 Abierto el 7 y cruzaron el disco El 1A, cuarta ubicación para el 2A de la delantera